Música Y arrancamos a las 6 en punto, votar todos, primero los miembros de mesa, todos los testigos, todo eso. Tenemos inconvenientes hasta ahora, gracias a Dios. En esta mesa tenemos 595 electores, yo veo que ahorita es transparente la cosa, la tecnología ha sido buena, ha sido más rápido porque se ubica más rápido la persona, todo es más efectivo. Fue muy rápido el voto, no sé si porque yo estoy operada, pasé rapidito, pero la movilización, la cola ha llegado gente a las 4 y media de la mañana, ha visto muy buen movimiento, muy buena atención y ejercí mi voto muy rápido y muy buena atención. Bueno, en la cola duré más de 20 minutos, para hacer mi voto, no, 3 minutos, no. Dime. Todas las personas que ven a votar para que esto, vamos a ver qué pasa, y esperar lo que venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!